Amigo, ¿qué te pasa, loco? ¡Mira! No mames, que tiene un motor de Corvette esta cosa. Está perrísimo. Qué bonitos detalles de naranja, qué bonitos colores. Amigos, agarré muy de buenas a mi camarada y me dejó grabar esta joya. ¡Guachen! ¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén a lo mejor el día de hoy. La verdad es que de la emoción... No mames, está increíble, güey. Está perrísimo, sí, 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 no, güey. De este evento tan magnífico, se me olvidó grabar la intro. Así que les tengo una voz en off nada más para decirles que estamos de vuelta. Todavía quedan bastantes videos de Japón, los cuales voy a estar subiendo un día sí, un día no, a las 5 de la tarde, todos los días. Bueno, no todos los días, ¿verdad? Un día sí y un día no, como les acabo de decir. Espero que les hayan gustado todos estos videos, gente. Tenemos el Tokio Auto Show 2023. Literal nos tocó, por suerte, pues presenciar esta gran exposición de coches tuneados. Neta, esta es la primera probadita, gente. Tengo otros dos videos de esto que están fenomenales. Van a ver unas joyas. No, 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 no. Hay cosas que ni siquiera se las puedo explicar. Las tienen que ver en estos próximos videos. Además de otros cuantos videos que también tengo de Japón. Otros videos que tengo en Los Ángeles. Y pocas cosas más. No digo más. Deja tu like, suscríbete. Deja tu comentario. ¿Qué te parece? Si te gusta este contenido, pues apóyalo, compártelo. Y yo soy Akim y nos vemos en un próximo video. Disfruta mucho de este. Adiós. Bye. Oh, wow. La primera impresión creo que es increíble. No lo puedo creer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues vamos entrando por acá al evento. No sé qué... Bueno, sinceramente no sé qué esperar. Sé que va a haber cosas muy perras y muy locas. Pero no sé exactamente qué tengo que esperar en esto. ¿Qué es esto, güey? What the fuck? ¿Dónde estoy? ¿Ya me morí? ¿Nos morimos, güey? Yo creo que ya fallecimos, güey. Estoy en el cielo, güey. Güey, what the fuck, bro. Discúlpenme si digo muchas groserías o me sorprendo demasiado. Pero es que creo que sí estoy en el cielo, bro. Estoy soñando. Nunca había visto algo tan bonito de cerca, loco. El audio que tiene este viejón. No lo puedo creer. Tengo que hacer... Discúlpenme, este video va a estar larguísimo y en 60 FPS. La computadora me va a explotar al editar este video y al renderizar este video. A mí me va a meditar, pero yo creo que en esta ocasión a los dos. Ok, creo que el evento lo amerita, amigos. Y en esta ocasión, pues voy a venir dos días, ¿ok? Antes de cualquier cosa les aclaro cómo va a estar la situación. Hoy ya llegamos un poco tarde, sinceramente, porque andábamos en Osaka. Y dijimos, güey, no vamos a alcanzar a verlo. Le dije a Mario Viejo. No, no alcanzamos. Vamos a comprar otro boleto para mañana. Nos queda poco tiempo, así que en esta ocasión, mañana voy a venir en stream también. Ahorita solamente vamos a hablar, a comentar este video. Y el día de mañana ya me voy a dedicar a hacer, pues, unas cuantas tomas de todo lo que hay por aquí. Pero ahorita van a ver un POV, van a escucharme, vamos a comentar todo lo que estamos viendo porque creo que es espectacular. No quiero ni siquiera grabarme a mí, quiero que vean mi perspectiva mientras les comento lo que pueda comentarles. Porque vean este 400Z, güey. Esto sí es una locura, güey. Ya dices, ok, así el 400Z ya se ve muchísimo mejor. Amigo, amigo, ¿qué te pasa, loco? Mira. Wow, simplemente wow, wow. Wow, wow, wow. Hasta el piso, loco. Vean eso. No, 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 no. Una locura. Este es... Hay muchos coches que les aseguro que ni siquiera voy a saber cuáles son. What the fuck, bro. Es que miren estos. Es simplemente lo primero que alcanzo a ver. Y es algo demasiado surreal, güey. ¿Unos de esos para el Z, ok? Sí, sí va a costar. Es que no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Güey, ¿dónde estamos, Mario? ¿Estamos en el cielo? Estoy en el cielo, viejo. Ok, pues lo más viable que creo que será para hacer este video es llevarme la cámara pues de esta manera e ir grabando todo lo que voy viendo para ustedes. Para la otra les prometo, ya que esté por acá más seguido, sí me traigo el estabilizador para pues que se vea todavía mejor, ¿no? Mejor calidad todavía. Pero vamos a encontrar cada joyita por aquí en esta exhibición. Increíble. Fíjate, este fue el primero que me llamó la atención cuando entré. Oye, oye, esta está bien bonita, perro. No, pero este. Este fue el que pues está de color mírame a huevo, ¿no? Mira nada más, güey. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Guacha, ¿cómo se abre el cofre, güey? Nuevamente, si quieren saber cuál es, ahí está. Lo único que entiendo es que creo que es una CRH o una CYX10 2020. El body kit y todo, pues ahí están las especificaciones, viene aquí todo. Pero es que no, 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 no. Las puertas, mira cómo se abren. Guau, güey, qué obra de arte, ¿no? Es increíble, es increíble. No, 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 no. Están muy reales, ¿eh? Están muy reales, güey. Las pantallas tienen tables, todo lo modificado que están. ¿Te puede tocar? Es que no, no, no quiero faltar el respeto a esta fabulosa obra de arte. No me digas que eso es real, ¿eh? Brilla, ¿eh? Brilla bastante bonito. Es que guau. No, está... No, 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 esta cosa está... Estamos en un videojuego, ¿o qué? Otra vez confirmamos que Japón sí es como un videojuego, ¿no? Ah, miren lo de lado. Increíble, simplemente increíble. Si mal no me equivoco, un Subaru. Subaru, bastante precioso. También, este tiene hasta un premio, al parecer. 2013. A ver, ¿a poco creen que este coche es un 2013, viejo? Pues yo así, sí tendría un 2013. Guau, guau, guau. Tiene un premio, mira. 2022. Tu Coyapán ganó un premio. Pero es que... Fibra de carboncito. Sí, bueno, en el cofre. El body kit. Miren esos rines. Esos frenos, loco. Esta cosa frena, ¿por qué frena, eh? No, 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 mira esto. Creo que voy a tratar de comentar otra cosa que no sea... No, 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 guau, ¿sabes? Creo que solamente estoy diciendo eso. Pero es que, ¿qué otra cosa dirías tú al verte estas cosas? O sea, díganme de qué manera lo puedo comentar mejor. Un montón de camionetitos también manda. Tipo off-road. Que las tienen también. Bellas, bellas, eh, la verdad. Bonitas. No es mucho lo que yo vengo a ver. Ni soy tan fan tampoco. Pero es para los que sí les gustan aquí. Unas cuantas tomitas de esto que tenemos por aquí, mira. Esto está bien chistosita. Estas sí son típicas aquí de Japón. Están chiquititas, sí. Pero están bien cuidadas. Esta se ve que es viejita, viejita. Hasta por el tipo de asiento. Pero viejo. Mirá los detalles. No sé si sea madera. Creo que solo es una calcomanía, eh. ¡Oh, yo quiero una de estas, banda! Ando pensando seriamente, por cierto, en agarrarme algo así. Algo así para poder viajar por todo el mundo. Bueno, no por todo. O sea, sí, mona la verga por todo el mundo. Por todo México de perdida. Llevarme la antena de Starlink. Y hacer directos de IRL y vlogs en medio de la nada. Con una pilita de esos que tienen ahí. Y así, tener mi espacio para conducir. Y para poder dormir por acá. Creo que sería una muy buena serie en el canal. Que podríamos lograr el siguiente año. Bueno, depende. ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo acá abajo en los comentarios. ¡No manches, güey! Imagínate una combi así en México, güey. La parada. ¡Venga tú! ¡No, hombre! Esos faros se ven bien perros, güey. Está como bien hojón. No, está increíble este rollo, güey. Este me sorprende acá lo de adentro. Mira qué bonito está, güey. ¡No mames! Que tiene un motor de Corvette esta cosa. Ok. Ok. No solamente por fuera es lo que se ve épico. Sino por dentro. Están chetadísimas algunas al parecer, ¿eh? ¡Wow, güey! ¡Wow! ¿Cómo que motor de Corvette, güey? Acá dice, era. Las especificaciones. Si quieren pararle el video para leerlas. No mames, está piquísima, güey. Está hasta el piso en esta cosa. No, 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 no. ¡Qué épica! ¡Qué épica! Mira. Eso sí, ¿pa' qué les miento? No sé ni qué sea. Pero pues, ¿pa' qué le echen un vistacío, no? Increíble. Increíble. Les prometo que está increíble. Uy, 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 uy. Joyitas japonesas. Nissancitos bonitos, preciosos. Mira nada más. Este me encanta, güey. Si mal no me equivoco, es un 240SX. Verísimo, loco. Muy, muy bonito, güey. Qué bonito rojo. No sé, no sé si sea yo, banda. Pero la verdad, aquí en Japón he visto que tienen sus coches. O sea, la pintura de sus coches exageradamente bien cuidada. O sea, así como vemos hasta aquí en la exhibición. Ok, sí, dices, wow. Sí, lo traen a exhibir. Seguramente lo pulieron y todo. Pero en la calle no es mucha la diferencia. También ves bastantes así, bien limpiecitos, bien bonitos. Este, así en la calle, güey. Como que brillan mucho. No sé, la pintura. No sé, está medio chistoso. Eso, la verdad. Se me hace bastante dato interesante y curioso. Pongo que por aquí vamos a encontrar también varias de las marcas que customizan coches. Esto, si mal no me equivoco, es el logo de Toyota. ¿Alguien sabe, banda, por qué aquí en Japón el logo de Toyota es así? No sé si significa algo diferente. Si nada más es acá. O si ya lo vayan a cambiar. Claro, qué rollo. Porque, bueno, esto es como una marca de rines, por lo que veo. Es un bojo, qué rines, ¿eh? No manches, what the fuck. ¿Qué es eso? ¿Son 24 o qué? Están enormes. Qué rines, güey. No, estos son señores rines, ¿eh? Que no estén mal ir buscando cuál es falseta, ¿qué? ¿Cuáles les gustan falseta, banda? De todos los que ven aquí. ¿Cuál es, cuál es, cuál es, cuál es falseta? La verdad, sí me dejo ir como por algo así. La neta. Se vean clásico en japonés, pero perro, perro, güey. Me gusta. Mira, como les digo, es Toyota. Es Toyota este coche, el del logo raro. No sé por qué. Si alguien sabe, déjalo abajo en los comentarios. Y por cierto, amigos, simplemente me gustaría recordarles que pueden hacerse miembros del canal para tener contenido exclusivo. Los miembros del canal tuvieron esto, lo que están viendo ustedes, cosas inéditas, cosas impresionantes desde antes que lo subiera yo aquí al canal. Bastante, bastante más antes. Más que nada, unas previews más chidas. Por ejemplo, ahorita vamos a ir a ver el nuevo GTR 2024, el nuevo Nissan GTR 2024. Que yo ahorita voy a sacar el teléfono, les voy a grabar el GTR, una review mamalona acá. Igual 4K60 con el iPhone. Pero se los subo ya. Van a tener el contenido al momento. Entonces, ese contenido estoy haciendo exclusivo para los que son miembros del canal, porque ya son bastantes y las aprecio mucho que sean miembros del canal. Así que si quieres también disfrutar de ese contenido exclusivo y apoyarme a mí a seguir haciendo este tipo de contenido, a venir a lugares así y poder estar viajando por el mundo para hacer contenido muy increíble para todos ustedes, pues hazte miembro. Ahí están varias opciones. No importa la opción que elijas de hacerte miembro, todos tienen los mismos beneficios. Simplemente es lo que gustes apoyar. Y pues yo lo que puedo hacer es saludarlos, hacerles videos exclusivos. Y van a tener algún tipo de contenido como este mucho antes que todos. Así que, ¿qué esperas para hacerte miembro, viejo? Bueno, aquí tenemos un lugar que se llama MCT Speed, que por lo que veo se ve muy futurista. Algo ha de tener que ver con eléctricos. Son eléctricos, se me hacen como que son eléctricos. Los reines se me hicieron muy locos, la verdad. Y pues sigue siendo, es que les digo, banda, sigue siendo esto un Toyota, güey. No entiendo por qué. Quiero saberlo, quiero averiguarlo. Ground Cross Line. O será otra sección de Toyota, que este es 2022. Esta es nueva, esta literal es una camionetita nueva. Que pedo con sus escapes. ¿A poco se vende de esto? Y como ven, Toyota. Y se ve increíble, ¿eh? Esta es nueva, esta es nueva modelo. Obviamente ahorita, pues solamente acá en Japón. Esperemos que algún día llegue a México porque está perrísima. Literal competencia directa a las Porsche, a las, a la Porsche. Bueno, a todas las SUVs estas nuevas, ¿no? Ahorita no se me acuerden los nombres porque estoy demasiado impresionado. ¿Qué pasó, güey? Me encontré a un gringo, güey. ¿Qué te dijo? Al Chile no lo entendí bien, pero me dio este papelito, güey. Y le entendí algo así de Big Big Grande. Yo creo que algo así como le entendí que iba a haber carros y chichis grandes. ¿Cómo? Algo así me dijo, güey. Dijo Big Big Big. ¿Ah, sí te dijo? No le entendí, me dijo. Y me dijo que aquí y en Tokio. Y dije, ah, pues te caigo, chichis y carros. ¿Quién dice que no? Sí, no mames. Es la mejor combinación del mundo, güey. Sí, vamos a ir. Mira esto, güey. Como una mini guabón, güey. Güey, what the fuck. Y es Suzuki, güey. Estas sí son las verdaderas mini G-Wabón, banda. No te pases de lanza, viejo. Mira nada más ese frente. Y esta es Suzuki, güey. ¿Ya te diste cuenta? Es increíble lo que pueden hacer con esto. Ver la de aquella, güey. Es para camping, güey. No mames. Yo quiero una de esas. Güey, yo sí quiero una de esas, te lo juro. Mira esta, güey. Ah, chinga, tu madre, güey. Como una G-Bravo. Ah, pero aquí sí, fíjate. No, no, no se dejan llevar con que, ah, le cambiamos el loguito a Mercedes. ¿Para qué, güey? Pues si es Suzuki, déjala a Suzuki, güey. Los japoneses sí sienten orgullosos de las cosas que hacen. Porque en México sí agarran la Suzuki esta chiquita, la modifican, la hacen así. Y le ponen la B de Bravo. Y le ponen la B de Bravo o el logo de Mercedes. Como de viejo, es una Suzuki, güey. Que se quede como lo que es. Porque tiene el motor de Suzuki, güey. O sea, no tiene el motor de AMG. Y no, qué joyitas, güey. Mira nada más. No, güey, es que están increíbles, güey. Increíbles. Lo que sí yo necesito, güey, es una de camping para irme a rodar por todo el mundo. Y hacer directos con la antena de Starlink, güey. Eso, eso quiero para este año, fíjate. Una de estas estaría perrísima, güey. No, y en off-road o terreno, güey. Que te pase por todos lados. Al chingazo, güey. No, todo esto está más perra, viejo. Está más alta. Ir a sorrines, loco. No, no. Sí quiero algo así, banda. Sí, sí, yo creo que voy a ahorrar para algo. Mira, esto está a la venta, esta. Esto está a la venta. Pues me la voy a comprar. Porque sí quiero algo así. Algo así para irme a perder con la antena de Starlink. A hacer streams y videos en medio de la nada. Tengo muchas ganas de hacer eso, banda. No es como que lo voy a hacer. Ya me voy a hacer nómada y la chingada. Pero se me antoja muchísimo. Creo que es un contenido que no he visto. Y que ahorita con lo que es Starlink y que puedo trabajar donde sea. Viejo, ¿a poco no estaría bien padre agarrarnos una de estas con su camping? Y agarrarnos, no sé, una semanita, dos semanas cada tres meses. O hasta un mes cada seis meses o algo así. Y estar rodando por todo México estaría increíble. Aunque así nos queremos ver acá muy cañones. Pues mira, una Porsche. También off-road mamalona. ¿Y este qué es? ¿Y este qué es? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estos rines son los que quiero para el Z, banda. Estos. Quiero unos así para el Z. Mira nada más, qué bonito lo tienen, amigo. Creo que es un R32. Si mal no me equivoco. Porque se ve bastante viejito. Pero no sé cuál sea. Si sabes, déjalo acá abajo en los comentarios. Porque no dice cuál es. Aquí tenemos otro. Que creo que es el mismo. Pero con diferente... Este tiene otras... Bueno, este está creo que completamente de fibra de carbono. No sé si se alcanza a apreciar. Creo que ahí ya se aprecia. Ándale ahí. Creo que ahí ya se aprecia bien. Es como una fibra de carbono tornasol. Bien loca. Mi camarada también haciendo unas tomitas de picardas al motor. Claro que sí. Ya no más. No, aquí la banda que hace contenido aquí sí me deja bien pendejo con mi cámara y con lo que tengo yo. Mira, mi compa. No, este güey hasta la playera que trae irá. No, ese güey hace películas. Ese güey no hace videos, eh. No, no, mi camarada. Ese güey hace películas. Pero Mario ya preguntó en el stream cuál es uno y cuál es el otro. El 13 y 32. El 13 y 32, GTRR 32 y el 33. Y la cagué, banda. La cagué. Quedé como un estúpido frente a ustedes. Pero no pasa nada, la verdad. No soy tan experto. El 34 aquí, eh. Alta el 34, güey. Bueno, amigos. Pues por el día de hoy ya nos están corriendo a chingar nuestra madre. Llegamos a la zona de las ligas grandes. De las grandes ligas, viejo. Mira, ahí está. Ah, Brabus, güey. Checa esos rinesotototes que te cagas, viejo. Mira, qué. No, no, no. No es que esto está a otro nivel. Está a otro nivel. Mira nada más de enfrente. No, no, no. Esto ya. Son ligas, ligas mayores, viejo. Son las grandes ligas. A mí la verdad es que me emocionan más los tuneados, los viejitos tuneados, la neta. Me emocionan más los coches viejitos tuneados. Pero pues bien sabemos que estas son unas verdaderas joyas. Tenemos que saberlo. Porque claro que lo son. Está perrísimo, güey. Qué bonitos detalles en naranja. Qué bonitos colores. Guau, güey. Esta cosa está simplemente impresionante, eh. Impresionante. Y obviamente los rines que son para estos coches son unas cosas. Vaya, vaya que las ves y dices, güey, qué pedo, güey. Bien, lo pones ahí, le pones un cristal y te das una mesa para una familia completa, güey. Las cosas espectaculares. Uy, este que es un NSX. ¿Qué? What the fuck? ¿Este qué es, güey? Un NSX, ¿verdad? Sí, pero... Sí, pero bien grotesco. Sí, pero bien grotesco, exactamente, güey. Guau. Honda NSX 2017. Creo que trae 25 millones de yenes en modificaciones, güey. 25 millones de yenes en modificaciones. Editor, ¿cuántos son 25 millones de yenes en pesos y en dólares? Pónmelo en la pantalla. Dice, ¿qué es, güey? No mames, güey. What the fuck? ¿Puedo subir aquí? Está muy grosero este coche, güey. Y este es... Sí, sí. Un Toyota GR. Los he visto mucho acá en Japón, eh. Son muy populares este coche, el Toyota GR. Les prometo que la próxima vez que vayan a Japón voy a sacar mi licencia internacional. Y estos los puedes rentar aquí en Japón. De los nuevos, los nuevos, los nuevos. Agarrarnos un road trip en uno de estos estaría increíble, güey. Está muy bonito el coche. Muy, muy bonito el coche. La neta, amigos, que yo creo que no voy a acabar. No acabaría de comentarles y hacerles un recorrido full así. De igual manera voy a estar subiendo el directo de mañana todo al canal de Akim Stuff, que va a estar acá abajo en la descripción. También recordarles que en el directo, digo, en el directo en el canal, de aquí de vlogs, pues son vlogs de esta calidad con los vlogs. En el canal de Akim Games estamos subiendo los resúmenes de los IRLs, las mejores partes de los IRLs. Van a ser videos, este, pues también chidos para los IRLs. Y también en el canal de Akim Stuff, que es mi otro canal, va a estar todo acá abajo en la descripción. Ahí sí voy a subir los directos completitos, todos los directos de Japón, todos mis directos de IRL. Van a estar completitos y derechos para que no se nos vayan a borrar en Twitch. Pues ahí en el canal de Akim Stuff, gente, para que le echen un vistazo si quieren aventarse. Por ejemplo, este sí va a valer mucho la pena que vean todo el directo de lo que es esto, banda, porque wow. Quieren ver nomás lo mejor, las mejores partes, pero en el canal de Akim Games, todo, canal de Akim Stuff. Y lo de mejor calidad y lo más cabrón, aquí, en Akim Aguilar, viejones. Claro que sí. ¿Alguien me puede explicar qué es esto? Es un Lexus Drop Concept. Es un concepto de Lexus, güey. O sea, Lexus va a sacar unos tipo Razers cada uno. Ya cuando salgan, bueno, no tipo Razers, se supone que son boogies. Yo tengo entendido, Razer es una marca que hace este tipo de vehículos. Entonces, si Lexus saca esto, para este sí voy a ahorrar, eh. Sí me gustaría tener uno de estos, un boogie Lexus, güey, porque está cabrón. Pero bueno, sería todo lo que puedo grabar el día de hoy. Ya nos están corriendo, bandita, nos tenemos que ir. Pero pues mañana le continuamos con este mismo video. O no sé si pararlo y dejarlo en dos partes. Necesito ver cuánto tiempo lleva también de video para seguir viendo de esto. De igual manera, pues espero que hayan dejado su like, su comentario. Compartan este video con tus amigos que les gustan los coches. Que compartimos ese gusto por los coches. No hace falta ser un experto para que te gusten, simplemente que te gusten y ya. Es como el hecho de ser gamer, ¿no? No hace falta que seas experto en videojuegos y que se pasen un chingo de videojuegos para considerarte gamer, ¿no? Hay que compartir los gustos con todas las personas. Y no mames este Z, ¡catacabón! ¡Ah! Güey, what the fuck con este 400 Z, guache, sorrines, viejo. No te pases de lanza. Es que no, es que no me va a alcanzar las memorias que tengo para grabar tanto. Lo bueno es que ahorita la vacío y mañana me la traigo vacía la memoria. No, siento que voy a sacar varios. Estos videos van a ser en varias partes, banda. Esperen el que sigue y el que sigue y el que sigue porque hay demasiado. Esto solamente es uno de los salones de no sé cuántos son, son un chingo. Al ratito vemos cuántos son. Les voy a decir cuántos son para ver cuánto vamos a hacer de recorrido en esto. ¿Qué pasó, güey? ¡No, mames! ¡Oh, shit! El icónico, viejo. ¡Ah, qué chulada, papá! Diría mi compa Oscar Mesa de la capital. ¡No, no, no! ¡Güey! ¡Güey! ¡No, mames! ¡Qué pinche belleza! Creo que es el primero que veo en mi vida así de cerca. O creo que el primero que he visto. ¡Guacha! ¡No, mames, güey! Está increíble, güey. ¿Qué pasó, güey? ¡No, mames! Está increíble, güey. Güey, está perrisísimo, güey. Creo que nunca había visto uno así. Creo que nunca había visto uno de estos en persona. Y menos así de precioso y bonito. Está muy cuidado. ¡Guacha! Estos rines, güey. Son perfectos para este coche. Está perfecto este coche. Está increíble. ¿Lo puedo abrir? No, no, no. Si me regañan, pues que me regañan. Pero este sí no tengo que grabar de acá adentro, güey. Sí. Si me regañan, que me regañan. Me pido el abrir. Es que mira, güey. Mira ese volante. Mira, 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 mira. ¡No, mames! ¡Qué belleza, güey! ¡Qué belleza! Hasta los asientos, mijo. Mira nada más. Sí, pues ya la saqué. Sí, pues ya la saqué. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Va a abrir el cofre, güey! Apenas que nos iban a regañar. Yo también. ¡Oh, thank you, bro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Thank you so much! ¡No, no, no! ¡GDR! ¡GTT! ¡Ah, GTT! ¡So, there is a Sunlip! ¡Ok! ¡That's why! ¡GDR no Sunlip! Que es uno diferente, güey. No es un GTR, es un GTT, me dijo. ¡No, mames! Yo no sé, pero está... Sí, pero yo tampoco sé mucho, güey. Pero está increíble, güey. ¡No, no, no! ¡Guau, bro! ¡So cool! ¡Qué bonito, anda! Uno de los exclusivos para nosotros. No, no, no. Increíble, güey. Increíble. Nos acaban de dar un contenido increíble. ¡Ah, las luces, güey! ¡No, mames, mamón! ¡Vario! ¡Guáchalo de frente con esos faros, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Pero guacha, güey! ¡Esos faros, güey! ¡No, mames! ¿Ya viste? Este güey te está mamando. Sí, güey. Lo agarramos muy de buenas a mi camarada, ¿eh? Amigos, agarré muy de buenas a mi camarada y me dejó grabar esta joya. ¡Guachin! Prendió los faros. Ahorita abrió el cofre para grabarlo para mi video. Me dijo que era especial para mí. No, no. Estoy alucinando, güey. Está increíble, banda. Está increíble. Bueno, para los del video, estoy grabando una historia. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Esperen pronto estos videos en serio, ¿eh? ¿Tienes tu Instagram? En el show. Este es mi Instagram. Ok. ¿Para que lo sigan, mandan su Instagram. Koichiro, Kei, Paishinicharo, Onichiro. Eso es lo que me gusta. Sí, eso es lo que me gusta. Gracias, güey. Es increíble. Gracias. ¡Increíble! Así se llama, banda. Por si lo quieren seguir. ¡Suscríbete al canal!